muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para canal y un nuevo mazo el cual os va a encantar vale y no lo digo porque bueno lo digo siempre no pero no lo digo sobre todo por esa tontería sino que es porque es un mazo de verdad que está muy bien y qué bueno pues eso es básicamente ue redragón so que sí sé que este mazo es que cierto que tiene una especie de peculiaridad no y es que bueno pues básicamente es ue redragón llevando 8 dragones lo sé perfectamente sin vergos 8 dragones pues son la win con la base del mazo 4 gols pandragón y 4 huevos ardientes que decir que cierto que menos en un momento de sacar de un poquito en el vídeo luego subo un montón luego dejó de jugarse etcétera etcétera no estuvo así más o menos bueno pues alt y con altibagos no siempre así que cierto que este más es con 4 x 4 x 2 3 2 pero se juega en este de 10 que no es para menos básicamente es como una entidad congelada pero bueno pues a lo que vino bueno quizás no tanto no pero bastante bastante buena básicamente cuando damos la vuelta al huevo ardiente serán dragón de boca ceniza y cada vez que gastemos un instamos order y haremos dos años a cualquier target si a cualquier objetivo el número de esta carta parece un 44 que fuera dragón y por lo cual no está mal y bueno pues pan dragón como no conocerlo por 5 4 4 vuela prisa cuando ataca o cuando sea target de un hechizo ponemos un toque de tesoro y podemos hacer que los toques de tesoros nos den un maná más ok suficiente la verdad para mí una carta está sin lugar a dudas muy fácil de bueno que gana la partida no cuando cuando entra al campo de batalla y bueno pues tiene una presión increíble cuando entra lo demás es todo en general girando alrededor de estas cartas y a base de la ventaja de cartas no básicamente tenemos un par de con tres bueno algunos counter para proteger estos dragones no básicamente lo demás son removal o iras así de simple o incluso robo no como podemos ver tenemos de volver a la mano esperanza en extinción aparte que vamos a adivinar si es un bicho de coste de tres o menos tenemos como el andro o incluso también como una un pequeño rayo no una especie de chispita tenemos riesgo de campo punzante por un mal hacemos un daño cualquier target y encima si ese tarde fuera a morirse exilia eso tiene mucho más peso cuando estaba crocs en el en estándar no sin embargo con el amigo tampoco está mal y tenemos aparte la contraparte de ser una tierra no que tampoco tampoco está mal está bastante bien de coste lo tenemos desactivación de jaguar para mismo o landro o counter tenemos aparte como contra de verdad golpe al tanero también un negar que no está mal fuego del dragón para revelar depende que dragón no hay hacer daño con ello tenemos hacer cenizas para barrer un poquito la mesa no depende contra que peir y vemos tenemos interacción expresiva una de las mejores country no para así decirlo e incluso más que country uno de los mejores robos no de los mejores las mejores cartas que roban el estándar que hay y bueno teníamos más y es todavía aplastar a los débiles ok podemos privatizar lo y por un maná podemos hacer daños a toda la mesa lo que hay aparte exiliamos y un vídeo aparente para morir lo exiliamos y punto bastante bien dictado de pismar y una carta súper polivalente en estándar ok y que eso pues fácilmente podemos hacer de todo con ella podemos robar podemos poner tesoro podemos romper no podemos romper artefacto podemos hacer dos años a cualquier objetivo una carta súper polivalente y que no podía faltar en el mato y bueno después de cuatro tenemos uno de los mejores rota en el mazo porque imagina por ejemplo que está con los pan dragón en el campo de batalla vamos a hacerse de oro y robamos dos cartas y creamos dos fichas de tesoro con lo que ocurre que básicamente vamos a pagar cuatro menos para poner cuatro amenas está con los pan en el campo de batalla ok y bueno es cierto que descartemos carta para robar dos está bastante bien es una especie de mil filtro no para así decirlo y por último lluvia de cuerdos otra vez una carta que es un roba increíble una especie de cantina es que básicamente da un montón de ventaja de cartas y profundizar bueno básicamente vamos a utilizar un montón en la biblioteca que hay tanto por el flashback como por la carta normal por último no sé no me acuerdo no recuerdo cuántas tierras lleva 20 tierras más buenas las flipables no como hizo antes entre comillas más o menos 27 tierras y bueno eso pues vamos a ver qué tal va el mazo en acción ok me gusta al menos a la ponente de que es cierto pero tenemos un número bastante bueno tenemos aparte de huevo ardiente que podemos si logramos defenderlo no podemos ser capaz de dar la vuelta perfectamente y de ganar la partida con él y bueno en general si puede ser stomping voy a enseñar la tierra por ahora si eres stomping sino la tierra en este caso se llevará mejor y que sea un golf a un golf pack líder pues vuelve a la mano no y me da bastante tiempo de 20 no lo que haga pero oye depende lo que juegue sin embargo si juega ramper si juega a unidad caólica en tropas por volver a la mano que no es el caso no pero podría haberlo devuelto a la mano en general me había dado mucho tiempo bastante tiempo para luego ardiente por ahora estamos donde bien aparte con ello si con la vuelta no vamos a cargar los proponentes lo dicho yo creo que es esto un piso lo que está jugando pero como he dicho el blanco estaba ahí creenme que que hoy va a pedir no anunció de boda vale la verdad que no me hace mucho daño después de volver a tocar la mano si quiero ahora voy a bajar ottawa no voy a jugar la verdad guarda y voy a dar turno que las promenas por ahora podría que pienso haber precisado pero prefiero tener me con él con la interrupción enderezada por lo menos por ahora si tú no tengo nada que hacer para cuota viada pero por ahora sobre todo por esto aparte podría contrarrestar lo que nos aman por la parte contaba encima de huevo de huevo ardiente el nombre de cierto que tiene comunes no pero bueno nunca mejor dicho pero ahí de hecho porque no aparte ni de encontrar tierra puede volver a la mano el toque en la verdad que lo pienso me lo cargo aparte de vino como contador aquí bastante bien aparte tengo tierra en el top está bastante bastante guay ya que cierto ahora mismo bueno da un poquito que pensar no entrapeada es la putada pero no está mal prometido por ahora por si luego hace falta jugarlo y damos turno la partida va bien la partida bastante bien para nosotros de hecho tienen ya tres contadores sería en su turno por ejemplo jugar una tercera de oro o jugar lluvia de recuerdos era la vuelta y es un 4 4 que huele que puede ser dos años cada vez que vuelvo sin tan otro feliz a menos filia un dolor vale me callo no lo auxilio me duele pero bueno porque hay creados vamos a ver la mesa haciendo los años básicamente a todo vamos a poner dos tesoros también es cierto creo que se hace sí descarto hacerse de oro igual es el andro básicamente si vamos a ver la mesa baño ahí y bueno dos añitos la parte de un poco va mal la verdad más y le ha dos y de cierto que me hicieron a win con me duele pero no tenemos mucha ventaja de cartas de la mano es decir tenemos que ver recuerdos tenemos también para defenderlo no depende contra que hemos jugando no está mal en wedding and el buen anuncio de boda no en este caso aparte cree que otro mazo otro tipo de mazo pero no está nada mal de hecho no me lo esperaba la verdad vale bastante bien el robo oye no dice que no incluso para bloquear perfectamente creo que aparte voy a hacer tres años aquí no voy a revelar nada al visitante generoso sobre todo porque en su turno puede poner contadores lo cual si me da un poquito damos turnos y soy capaz de hacer que sobre iba lo cual no creo no pero hice capaz de hacer esto iba algo ardiente llegando un auxilio que no haga nada ya puedo hacer recuerdos puedo profundizar en el de que quitar ok pero ahora no hay problema la verdad eso no me duele mucho si quiere aprender puede poner contadores todos los turnos sin embargo es conocer la vuelta creo que podemos solventar ese problema no o que esto por ahí vale todo depende no lo que encontremos ok no está mal de estar ya se encuentra con un tipo de land drop no se encuentra una tierra cabrón no se entra interesada y el juego que de hecho mira estamos en contra lo cual está perfecto así básicamente vamos a tirar un turno si me intenta decir algo ardiente de la vuelta y punto ya serán 44 que de verdad vale la pena no que de hecho puede hacer daño ya no tiene suerte sin interés tenemos tiene suerte vamos a un negar y lo hemos encontrado por suerte pero bueno no tiene bastante suerte ok son nueve es es mucho daño sin embargo va a tener que pasar el año por lo menos para ahora sí que tiene alguna oportunidad me tiene que pasar el año ha dicho contra y damos la vuelta muy ardiente y somos capaces de jugar dos instantes ordenen su turno podemos hacer bueno podemos cargarnos al ates gola armonía no básicamente esto no vale bueno pero ahora no me vale pero no perdida la verdad damos turno si juega sí es cierto que puedo guardar con tres para hacer los daños de mes igual un hechizo no por ejemplo por eso por ejemplo eso voy a darle con control completo ahí está perfecto seguiría en la pila dos años de tejedora por ahora y vuelvo a acertar que también me hechizo aparte no dejó man abierto es una buena jugada no es tontería pero una buena jugada de hecho me ha gustado mucho por encima de que sobrevivo gracias a ello si no hubiera jugado nada durante el turno habría perdido pero hoy en la que ha jugado y mejor de hecho es un ocultado pero no puede dejar no podrían ni dejar que se resolviese no pide dejan y que lo poniente pagará más de la cuenta ni puedan ni pagar a dos más no por lo mismo porque básicamente si se resuelve el hechizo ya no podía seguir haciendo daños ya tienes si ya perdemos este tiempo ejemplo eso tiene si la criatura objetivo perdemos pero por ejemplo eso ok no podía dejar que entrara por mucho que no podía que entrara va a estar ahí por lo mismo si da que se resolviera contra el fin al cabo ya no había nada que hacer ok 4 manímos también ha tenido mucha suerte mucha mucha suerte no soy mucha mucha exilación al cabo es porque mucha win con por el camino sin embargo tampoco está la mala partida por lo mismo si os haga que se resolviese lo que pagará ok o que no pagará en ese caso es cierto que ha sido mucho peor por ejemplo eso a ver si yo hubiera dejado yo creo que no había pagado por lo menos yo creo que no habría parado por lo mismo le vale a dos meses uno menos jugar el encantamiento no sé o sea no se ha repagado así como si entraba nuestro naturalista le valía uno cual encantamiento se hubiera pagado en caso hermana puede haber tirado otro con tercí creo que si había pagado si hay una capa de servido falla mía la verdad va a ser hoy yo no está mal a mano tenemos de un aguardiente tenemos un par de counters veo a uno tapeado o ni eso no porque intenta estar en 303 eta peado ya no me vale damos turno 7 4 1 3 1 tapeado no pasa nada pero si el cabo si jugaba esto de turno uno está pegado tiene que jugar el saludo gigante está pegado también segundo turno 1 y sigue igual interesado no voy a jugar entonces de nuevo corriente de segunda lo cual me dolía acabarte lo quiero hacer lo maté no lo quiero hacer es como turno lo que hice para ello el turno vale perfecto estamos teniendo más suerte porque no encontramos ningún gols pandragón lo cual estaría bastante bien queréis ver la partida anterior bueno hubiera sido mucho mucho más fácil debemos encontrar algún gols pandera con cualquiera uno de ellos pero cuando veíamos a un gols pandragón debe ser alguna respuesta un poquito mejor no algún tipo de removal lo que sea algo más la verdad ok incluso es que también quiero guardar si va a extrapear para aquí desde el fuego de la unidad quería ver si voy a esperarme no puede esperarme en general no si no pero ahora sea baja tierra es cual mejor una valquíria justa podría pagarla él podría seguir pagando la cual no me mola pero es lo mismo al fin y al cabo pero tú no depende si llaman acus para jugar un ángel puede contrarrestar lo que quiero dejarme algún ángel del culo 2 por ejemplo lo puedo matar haciendo daño toda la mesa por ejemplo o depende lo que fue el premio para que la acusamos visto ahí pues bueno en respuesta me cargó a este punto para tener que ahora mismo resultado el mismo el mismo de hecho espera un momento porque yo puedo contrarrestar la crean se puede ir la olla pero es que creo que puede contrarrestar la provincia para pagarla solamente para jugar ángeles no para pagar el coste de la desactivación en este caso así que se contrarresta bastante bien por lo mismo siempre te ha dado con la guiada en este caso podría haber pagado manera normal no está bueno para pagar el coste de la desactivación pero claro en este caso no tenía vale más más iras porque no lo que sé y mejor todavía no con nosotros nos contaba y perfecto tenemos tierra y toda prisma y bastante bien embarcamos deciremos vamos tierra y ahora sí creo que va a caer sobre la llegada a los tres años no no enseña nada para que de aquí aparte ya casi se da la vuelta para decirlo sería un instante más y en general lo tenemos oponente casi controlado a menos que un tipo de removal vea se agarra infernal luego sacrificar lo que sea poder acabo de decir a menos con algún tipo de removal como acaba de jugar la partida tenemos casi en el bote que sí que el agua de perfecto pero hoy no estaba nada más de hecho la jugada damos turno un poco más vale a mí me cuenta otro ángeles troncero para así que hoy para grabar un bien final el turno hace tres años allí en una casa de cine que valga por responder con por favor no no es el caso tampoco está mal una de la gente donde que ha interesado con el dictado prismari y hacerse dinita no por ejemplo yo que sé para cualquier tipo de lo que sea no pues incluso profetizar esto depende si juega puede que eso sean estar indesatado y que fue algunos ángeles 4 4 si se un culo 4 tengo para hacer cuatro años a la mesa y pongo a este final el turno para robar y descartar y nos ponemos un tesoro no depende así que voy a practicar por ahora y damos turno si creo que mejor más que ir a la ligera con el cubit de los gómez porque han dejado por lo mismo puede ser mejor aunque hay también tratado pero ya venir una respuesta básicamente voy a robar dos y que un fiel tesoro luego dos descartos que no está mal la verdad voy a descartar la ira vamos la ira afuera me duro porque quiero transformar la noche tampoco consiguió por transformar la verdad sí que puedo un poquito toma por culo básicamente me duele haber descartado la ira por desgracia es que no debería haberlo hecho por desgracia ha quedado un poco sincero me ha podido responderá con ha podido la verdad tendría me quedó la ira la mano y de nuevo si encontramos algún otro tipo de ir a cada dos años por ejemplo ya podríamos barrer la mesa en general sin embargo para tenemos un problema un serio problema son 8 voy a 10 que tiene tan igualmente tiene tal básicamente voy a atacar si era por lo que a lo mejor hacer todo el blog o yo que sé no creo que yo sería él siendo el de que entrar al daño pero si era por bloquea otra de algo algo que no es el caso nada hace un fallo mío lo siento una tira por tirar básicamente y concedemos así un fallo mío aparte de los pandragón yo decía para mejor los pandragón me ayudaba a salir de esta pero es verdad que la doble y en ese caso era importante era mucho más importante básicamente hasta que el vídeo siento que haya seguido sin el mazo que voy a hacer no obviamente la versión con blanco creo es mucho mejor por lo mismo hacia el cabo te puede comparar en muy poco tiempo y como veis bueno pues creo que se me dice un 551 fue un 61 no creo muy bien pero creo que es un más que ahora mismo sí que es cierto que en el meta está bastante mejor no hoy tenemos un mazo que en su momento era muy bueno muy bueno y que bueno puede seguir siendo un más bastante bueno sin embargo este fallito del final me ha costado la partida básicamente me llegó la mano de la cabeza por lo mismo porque me ha dolido me ha dolido bastante me ha pedido la ambición del cross pandragón de que dejar de dos cartas descarte la ira no fue una buena jugada aparte podría haber tirado para delante con el tema de con el tema de las madlands ok puede haber ganado la partida él hacía me pegaba de 8 aguantaba el daño hacia esta gente de nuevo tenía 4 24 ángeles no barría la mesa de partida y yo con el saludo gigante para ganar la partida no puedo responder a con la misión de cross pandragón mala cosa la verdad pero bueno básicamente eso en la descripción en el mazo si queréis que traiga de ello que sea una forma diferente con un cambio lo que queráis déjame en los comentarios y recordad también darle like comentar suscribiros y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós